hola libra soy maya luna y esta es tu lectura del 20 al 26 de septiembre vamos a ver libra que tienen que decir las cartas para ti y como siempre voy a comenzar con tu lectura general para ver cuál va a ser la energía o el acontecimiento que con mayor fuerza se va a manifestar para ti durante estos próximos días y luego comenzamos a ver temas más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto también asuntos del amor comienzo entonces libra con tu lectura veamos qué dicen las cartas cuál es tu mensaje para esta semana ok veo que aquí hay como mucha sensibilidad vas a estar un poquito susceptible un poco incluso a la defensiva y hay que hay como cierta tristeza cierta sensación de soledad o que algunas cosas no se están dando tal como tú quieres o en el momento que tú lo deseas también veo que esto lejos de estancarte sea lo que sea por lo que estés pasando esto te ayuda a ver a nuevos horizontes una nueva relación un nuevo trabajo un nuevo lugar una nueva vivienda y esto insisto libra lejos de estancarte lejos de moverte o de o de hacer que sencillamente quede en una mala experiencia esta es la manera quizá de dios de la vida del universo de moverte y de hacerte evolucionar como te dije comienzas a ver en otro lugar y allí en esta nueva etapa que inicias esto no va a ser un cambio que vas a ver seguramente en la primera semana al para algunos se tratará de algo de mayor envergadura de un cambio de más producción de una gran producción pero me dice la carta del 4 de oros que hay una sensación de merecimiento de que las cosas comienzan a fluir pero esto es un proceso esto no se trata de suerte esto no se trata de bueno me voy a sentar a esperar a que ese 4 de oros no 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 esto se trata de aprovechar esa sensación de de incomodidad digámoslo así porque esto es lo que te va a llevar a tomar decisiones la carta de la luna me dice que ante situaciones confusas es mejor esperar hasta que tengas el panorama claro esto sobre todo en la parte de la economía que siento que aquí hay cierta inestabilidad o alguna decisión que tengas que tomar si tienes que tomar una decisión libra bueno tú eres prácticamente tu característica una de tus características principales es que te tomas tu tiempo para decidir y eso no puede cambiar precisamente ahora es que tienes que sopesar muy bien esas decisiones que tienes que tomar porque veo que si improvisas o te vas acelerado allí puedes cometer algún error pero vamos a ver en cuestiones de dinero economía trabajo que tienen que decir las cartas para ti antes de pasar al tema amoroso veamos libra dinero trabajo que dicen las cartas para ustedes ok bueno aquí te veo fíjate lo que te decía la carta del sacerdote y la carta del loco te habla de tendrás los caminos abiertos para una nueva etapa veo que ahora y te lo vengo diciendo desde hace varias lecturas ahora lo veo con mucha fuerza la carta del sacerdote y la carta del loco me habla de frutos que comienzas a recoger no es que ya ya se acabó el momento de sembrar ya se acabó el momento esta carta del loco me dice que cosas que hiciste en el pasado y no dieron resultados ahora comienzas a verlos puede ser un aumento de salario un ascenso te llaman de un empleo pero veo que vas a seguir dando pasos si no los hechos o si o si lo vienes haciendo vas a seguir y para algunos se trata de un salto algo importante y de hecho la carta de la rueda de la fortuna me habla de muchos cambios para algunos esto viene pero para otros como te comentaba al principio debes propiciarlo y aprovechando como lo vas a propiciar aprovechando las oportunidades que se van a presentar veo que viene un cambio en tu vida no es de 360 grados de 180 grados porque te veo haciendo cosas diferentes con personas diferentes o con una energía diferente y aquí no solamente económicamente vas a ver los resultados sino que te vas a sentir más pleno con la nueva etapa que viene para ti la carta del sacerdote te dice que tienes los caminos abiertos para cualquier cambio u oportunidad que tú sientes que es el momento de aprovechar la carta del loco te dice atrévete porque este cambio viene y viene con mucha fuerza para ti y traerá cosas positivas ya lo vas a ver ok libra ahora mira yo creo que el tema principal para ti va a ser el tema del amor porque las cartas ya quieren hablar rápido así que vamos a comenzar entonces con este tema amoroso voy a comenzar con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros así que veamos libra de sol o ascendente con pareja que dicen las cartas para ustedes ok bueno veo que en este momento la economía tienes que revisar muy bien porque así como está entrando el dinero lo estás malgastando o necesitas ser un poco más agarrativo es una etapa quizá una semana un par de semanas en los que tienes o en las que tendrás que controlar un poquito los gastos porque veo que te puedes estar endeudando mira compras que no deberías hacer ahorita tarjetas de crédito algunos caprichos que seguramente pueden aguantar un poquito aquí también veo que tú o tu pareja tendrán que apoyar a una persona de tu familia o la familia de tu pareja relacionado con un tema de salud así que estos cambios o estos gastos imprevistos pueden también alterar un poco el presupuesto por eso las cartas también te invitan a que seas prudente y muy ahorrativo en los próximos días hasta que bueno anteriormente te hablaba de cambios positivos en lo laboral pero tú sabes primero por ahora hay que tomar previsiones porque con lo que cuentas ahorita sabes que tienes que manejarlo muy bien ante estos cambios que van a llegar para ti sobre los gastos que te comentaba la carta de la sota de oros por otro lado me dice que esto es algo que tú superas rápidamente se trata de un bache y llegan noticias positivas para ustedes como pareja que tienen que ver con la economía pero por supuesto van a influir positivamente en la parte amorosa veo que vienen días te comentaba al principio vienen días de decisiones y veo que uno de ustedes va a tener que tomar una decisión ya sea de apoyar o tienes que aceptar que tu pareja está apoyando a alguien de su familia o les toca recibir una visita de la suegra algo por el estilo libra o un trabajo que los va a tener como amarrados en cuanto a una responsabilidad y no va a haber mucho tiempo para la picardía la pasión y estas cosas pero siento que hay una responsabilidad que deben cumplir o tenderle la mano a una persona en los próximos días y esto va a generar una situación de incomodidad que si bien no va a generar ninguna fractura veo que ustedes lo van a superar si va a ser como te decía una sensación de incomodidad pero te digo una cosa estos actos ya sea que se tienen que adaptar porque en la parte económica bueno ahora tengo más responsabilidades menos tiempo para ti o toca aceptar a la señora la suegra en la casa te digo que esto vas a tener de alguna manera sea lo que sea vas a tener algún tipo de recompensa y me imagino que si se trata de la suegra bueno será una recompensa muy buena pero como te dije esto sencillamente van a ser días en los que te toca poner tu prioridad tus deseos a un lado para entender a la otra parte pero esto va a ser algo momentáneo voy ahora con los solteros vamos a ver libra soltero de sol o ascendente que dicen las cartas para ustedes en el amor a ver ok fíjate por un lado veo que la carta del caballo de copas y la fuerza me dice que comienzas a atraer personas veo mucha energía de romance veo mucha energía de mucha actividad digámoslo así mucha actividad en la parte amorosa sin embargo la carta de la de la fuerza te dice que no te precipites por que no esperes el amor desde la carencia que no te precipites a tomar la primera opción la primera propuesta porque no quiero estar solo no quiere estar sola porque la edad porque comienzas a medir tu vida con el reloj de otra persona porque fulano ya tiene no 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 ve yo te digo aquí las cartas te dicen ve con calma porque van a comenzar y esto es como los empleos mientras que tú no tienes no llega nada pero cuando te comienza a llegar la primera entrevista comienzan a llegar opciones o por lo menos suele pasar y luego tienes para elegir básicamente eso es lo que va a suceder contigo próximamente comienzas a atraer personas pero también vas a atraer personas que no quieren compromisos personas que son escurridizas personas fantasmas que aparecen desaparecen personas casadas comprometidas por eso te digo no aceptes algo que tú sientes porque fíjate la carta del caos del 4 de copas me dice que muchas de estas ofertas tú sabes tu corazón te dice que no son suficientes y que no te van a ser feliz que son cosas efímeras que no es pues no es lo que lo que tú quieres para tu vida no es y sencillamente la carta de la fuerza te dice paciencia y primero que nada no aceptes menos de lo que tú quieres menos de lo que tú deseas y por otro lado no te precipites ni comienzas a pensar que nada de esto es para mí que yo nunca no para nada sencillamente se trata de valorarte de esperar un poco más si tienes que hacerlo porque ya vas a ver aquí la carta del caballo de copas me dice que hay una propuesta y esta propuesta si está alineada con lo que tú quieres pero la carta de la fuerza te dice que para que esto llegue tienes que tener un poquito de paciencia porque si te aceleras te puedes estar equivocando y te metes ahí en aguas profundas que más bien pueden retrasar un poco la cuestión veo energía fíjate aquí hay veo dos cositas aquí primero que nada cuidado con meterte en triángulos amorosos por favor te lo estoy diciendo aquí veo que vas a traer y a lo mejor la cosa la picardía el tiempo de soledad no 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 nada de meterte en esas aguas profundas porque fíjate la carta del 5 de pastos me dice que esto se descubre que aquí hay roces entonces la otra persona exige tú exige y no pueden dar más no 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 aquí sencillamente te dice suelta y además veo que aquí hay algo que sale la luz próximamente tú vas a descubrir a alguien que te dice que está disponible 100% y resulta que no es así o tú estás metido en un triángulo amoroso que tú sabes que es un triángulo amoroso y aquí sencillamente la carta del 10 de bastos te dice que llegó el momento en el que tienes que comenzar a poner las cosas en una balanza y evaluar si de verdad tú quieres mantenerte en esta situación o quieres soltar esto de una vez para abrirte a cosas nuevas porque tú puedes decir bueno pero mientras que la otra persona llega yo puedo seguir aquí comiéndome la naranja la media naranja de alguien más estás limitando estás limitando te cosas estás atrasando no limitando pero estás atrasando cosas que deberían ya estar cerquita allí y de alguna manera estás limitando de tú mismo tu relación o tu oportunidad de ser feliz por eso la carta del 10 de bastos insiste en que hay algo allí que tienes que soltar y tú sabes que que es esa persona o cuál es esa persona o cuál es la situación que definitivamente tienes que dejar en el pasado también veo hablando de pasado que esto que sale a la luz puede ser que te enteras que esa persona que tú has estado esperando como que ya no te sigue esperando y está haciendo su vida o está saliendo con alguien más por otro lado veo aquí una notificación un mensaje algo que ves escuchan o te dicen y te puede generar cierta tristeza momentáneamente esto es parte de lo que tú tienes que dejar ya en el pasado pero vamos a sacar tres cartas más libras para ver qué dicen las cartas para ti veamos si aquí me habla fíjate aquí hay una persona que te interesa digamos que es como tu persona de interés en este momento muchos de ustedes a lo mejor se sienten conectado con la energía si no sientes que está en sintonía contigo bueno sencillamente deja ir el mensaje o esta parte de la lectura pero fíjate aquí la carta del 10 de oros me dice que esa persona es muy probable que no suelte que no te suelte que no cierre el ciclo contigo porque para esta persona se ha vuelto cómodo que tú estás allí que agradable eres que bueno estar contigo que bueno todo lo que me ofreces pero resulta que aquí la decisión de marcharse la tienes que terminar tomando tú porque para esta persona es muy cómodo está cuando quiere cuando no quiere no está no se termina de comprometer no termina de decir lo que lo que dice hay mucha ambigüedad en sus discursos o en su discurso y aquí veo que tú terminas cansando de esta situación y te alejas gracias a dios de esta situación que sabes que no evoluciona y aquí te veo luego de esta decisión la carta del 8 de oros me habla de construcción, edificar algo diferente quizá tienes que trabajar en el amor propio, en la confianza nuevamente si tienes otra relación pero esto es un trabajo que tú lo vas a hacer y lo vas a hacer con mucho gusto una vez que hayas salido de esta situación a ver Libra, continuamos con los solteros ok, una vez más veo mucha energía de triángulos amorosos y personas fíjate aquí la carta del rey de bastos me habla de hablaba al principio de una propuesta que dentro de todo valdrá la pena se trata de alguien que es muy afín a todo lo que tiene que ver con trabajo es una persona que prácticamente vive para trabajar y esta es una de las características que va a tener esa persona que de verdad va a valer la pena en tu vida pero también la carta del 7 de espadas me habla de personas mentirosas que pueden llegar y mira va a ser una etapa en la que tendrás que dejar que los hechos y el tiempo no te precipites ay si dos días me ha escrito y no se ha desaparecido no, 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 dos días cualquiera asume cualquier papel dos días no son suficientes darte el tiempo para conocer bien a las personas y tu corazón te va a decir no va a haber dudas no vas a necesitar que alguien te diga que te lea las cartas para ver si la persona es o no es cuando las cosas son transparentes ahí no habrá ninguna duda y básicamente la carta del 7 de espadas te invita a que tengas prudencia y que no te metas en aguas profundas porque veo que también como te decía vas a atraer a muchas personas que no quieren sencillamente o no van a estar a la altura de lo que tú deseas vamos a sacar una de estas cartas libra que te va a permitir tener una guía señal o recomendación en torno a algo que te pueda estar generando incertidumbre fíjate la carta de la estrella la carta de la estrella anuncia que hay un cambio que llega para ti y te dice sobre todo que no te precipites porque no tienes por qué recibir ni aceptar esto sobre todo en la parte del amor lo veo no es el momento de aceptar menos de lo que tú deseas porque veo que llega algo que realmente se va a ajustar a tus expectativas ¿cómo lo vas a saber? porque sencillamente está a la altura no hay dudas no hay agujeros negros no hay desapariciones ni apariciones después de un fin de semana aquí la carta de la estrella te dice que hay algo que se va a dar para ti y especialmente en la parte de la economía vas a comenzar a ver una mejora en tus finanzas bueno libra esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el video dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado que tengas libra una excelente semana